¿Qué pasará en el nuevo episodio de Herida del Corazón? ¿Morirá el bebé de Aysé? ¿Qué quiere Mirza de Aysé? ¿Se revelará la relación de Ferit Han con Baja? ¿Aysé y Ferit se casarán? Todo y más ahora en este vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, si quieres que Aysé no pierda a su bebé y se case con Ferit nuevamente, no olvides compartir nuestro vídeo. Después de que Azade fuera encarcelada tras el informe de Ferit, Aysé no pudo soportarlo y retiró su denuncia. Por eso Azade salió de la cárcel. Sin embargo, justo cuando Azade salió de la cárcel, comenzó a mirar con ojos sospechosos a todos los que pasaban frente a él en la mansión por el robo de las pruebas en su mano. Después de enterarse de lo que había hecho Hand y de saber que Aysé iba a tener un bebé, su rencor contra Aysé desapareció. Es por eso que Azade querrá que Ferit y Aysé sean felices juntos. Mientras Ferit y Aysé hacían planes para dejar todo atrás y comenzar una nueva vida, una persona llamada Mirza entró en sus vidas. Las cosas empezaron a ponerse interesantes cuando Mirza intentó por primera vez comprar el café y luego quiso ceder su negocio a Aysé y Ferit. Aysé, que quiere tiempo para pensar al principio, decide aceptar esta oferta y comienza a trabajar. Aunque Ferit y Aysé se sintieron muy felices cuando escucharon los ruidos cardíacos del bebé en el hospital, Mirza no sabía que Aysé tenía resultados de sangre. Probablemente Aysé sea un donante adecuado para un trasplante de órganos a una persona adinerada. Esto puede haber surgido de alguna manera y es posible que Mirza haya sido asignada para recuperar el órgano de Aysé. El factor más importante aquí es que Aysé está embarazada. Aunque Mirza ha informado sobre la condición de Aysé, el hecho de que Aysé esté embarazada no detendrá a Mirza. Intentará alcanzar su objetivo envenenando Aysé con las bebidas que ha preparado. Mientras tanto, enfrentará el peligro de perder a su bebé debido a las drogas que toma. De hecho, aunque la intención de Mirza no es hacerle daño al bebé, hay alguien que quiere que el bebé sea lastimado. Han no quiere que el bebé entre en la mansión. Pero si hay algo que no sabe es la existencia de Mirza. Sin embargo, después de un tiempo, se reunirán y co-operarán con Mirza. Han no tiene intención de permanecer cómodo. Sin embargo, Ferit esperará a que Han dé un déficit. Especialmente después de que se revele la relación de Hussein Bey con Baha, intentará averiguar dónde está Han en el negocio. Parece que Aysé nunca saldrá de problemas. Ferit, por otro lado, siempre estará a su lado en el futuro. Aunque quieren casarse, lo que hará Han por un lado y lo que hará Mirza por otro retrasará un poco este matrimonio. Ahora echemos un vistazo a lo que sucedió juntos en el último episodio. Azade se da cuenta de que la evidencia en su mano ha desaparecido. Comienza a cuestionar a todos los que se le acercan para saber quién se lo llevó. En ese momento, Ferit llega y se enoja mucho con Azade por ocultar la verdad a la justicia. Les dice a todos allí que está ocultando las pruebas y le pide a su madre una explicación. Azade también admite que ocultó las imágenes. Sin embargo, Ferit está muy enojado y dice que no hay excusa para lo que hizo. Mientras tanto, Yaman dice que después de las palabras de Azade en su mente, es su turno de pagar el precio. La ira de Ferit es demasiado y sigue agobiando a su madre. Aunque Sinem dice que ya es suficiente, su padre está con Ferit y dice que no hay excusa para esta situación. Cuando Azade intenta defenderse de Aysé, Ferit dice, ¿quieres cubrir su propio pecado con el pecado de otra persona? Azade, por otro lado, responde diciendo que el alma del hijo está enfriando el corazón de la madre. Entonces, debido a que eres un padre, ¿quién sabe a quién lastimarás por tu hijo?, dice. Sin embargo, Ferit responde diciendo que no lastimo a nadie. En ese momento, aunque Sinem está enojado con Ferit, Ferit insiste. En ese momento, la policía llega a la mansión y arresta a Azade An. Aunque Sinem quiere oponerse, no hay nada que pueda hacer. Mientras tanto, cuando Sinem pregunta quién nos denunció, Ferit me responde. Todos se sorprendieron. Sin embargo, una cosa es segura, fue Sinem quien estaba más molesto por esta situación. Entra en la mansión con tristeza e ira e inmediatamente abofetea a Ferit. ¿Y cómo eres un hijo para quejarte de tu madre? Dice cómo vas a mirar el rostro de tu madre de ahora en adelante, ¡qué vergüenza! Cuando Adnan está con Ferit, Sinem se enoja mucho. Sinem se enoja con Ferit, especialmente si ni tú ni yo sospechamos de Ayse. Después, Sinem le dice a Ferit que si tú no tienes maternidad, yo tampoco, y se va. Ayse, por otro lado, le dice a Ferit que pase lo que pase, si hay un retorno de esta situación, ve y arreglalo. Ferit dice que si me conoces, no puedo ser indiferente ante semejante injusticia, sin importar quien sea. Siente pena por Ayse Azade Anmi le pide a Ferit que haga algo. Sin embargo, Ferit dice que es un gran mal permanecer en silencio frente a la injusticia, pase lo que pase. Ayse dice que te necesito y no quiero que hagas movimientos repentinos con ira. Mientras todo esto sucede en la mansión, Sadet no desaprovecha esta oportunidad y hace planes para acercarse a Adnan. Vino a Sinem Azade. Azade, por otro lado, dice que iba a entregárselo después de que Ayse recupere un poco el sentido del vídeo. Sinem dice que Ferit presentó una denuncia a través de Ayse. Luego afirma que habló con el abogado y que el juez pospondrá la audiencia. Azade dice que el castigo de ningún juez dolerá tanto como el de Ferit. Después de lo sucedido, Ayse estaba realmente molesta. Ferit, por otro lado, no quiere que Ayse sea así. Ayse afirma que incluso si este vídeo me absuelve, no está claro quién es el asesino y ella está preocupada. Ferit dice que tiene razón en esto, pero que no debe pensar en esas cosas y que lo único importante es su bebé. Luego Ferit hace que Ayse beba sopa con sus propias manos. Cuando Sinem llega a la mansión, le pide cuentas a su padre, gritando porque está muy enojado con su padre. Culpa a su padre, diciendo que puede actuar cómodamente porque su madre está en prisión. Mientras tanto, Yaman vino a ver a Han. Aunque Han le dice a Yaman que se vaya diciendo que está casado, Yaman es un prisionero de sus sentimientos. Dice que se desintegró por lo que dijo Han. Han, por otro lado, consuela a Yaman diciéndole que no te rindas tanto. Pero Yaman dice que ni siquiera yo sabía que me amaba tanto. Han dice que te casaste y deberías volver con tu esposa. Yaman se hace llamar Hand y dice que Betul no debe ser tratado injustamente. Mientras tanto, Zumrutan observa a Han y Yaman. Aunque Yaman pregunta por qué vino, Han no dice nada. Mientras tanto, Ferit se acerca a Zade y le pregunta cómo consiguió el video. A Zade, por otro lado, dice que solo envió a un hombre detrás de Aisei que capturó ese video de esta manera. Luego entregó todos los títulos de propiedad, acciones y cuentas a su madre. Cuando su madre le pregunta por qué lo hizo así. Ferit dice que no quiero que tengas voz y voto sobre nosotros gracias a esta riqueza. Aunque su madre está muy molesta por esta situación, Ferit está decidido y deja a su madre diciendo que se recupere pronto. Mientras tanto, Huseyin está hablando con sus hombres. Sabe que lo arrestarán y advierte a sus hombres. Ferit intenta encontrar los del video el mismo. Mientras tanto, Aisei está en casa y alguien la sigue. Han toma la caja que Yaman escondió del granero. Hay artículos que pertenecen a Han y una foto de Han en ellos. Tienen mente entrar a la mansión como casado con Yaman. Ferit lleva a Aisei a un lugar sorpresa. Mientras tanto, silban juguetonamente juntos. Y en ese momento, cuando comienza la charla del partido, Ferit dice que irá al partido con mi hijo. Aisei, por otro lado, dice que no importa porque dice chico, iremos al partido con mi hija. Luego, Ferit lleva a Aisei al castillo de Bakraz. El entorno es muy bonito y Aisei está muy impresionada. Hablando de su futuro, dice que Sancaxades lo dejó todo y ahora soy una persona normal como tú. Cuando le preguntas si me aceptará así, Aisei dice que por supuesto que lo haré. Luego, cuando Ferit dice, ¿me aceptarás como tu esposo? Aisei dice que te aceptaré de todos modos. Sinen está muy enojado con su padre. Se enoja mucho porque viene con su padre y se ocupa de los negocios mientras su madre está en prisión. Sinen se enoja aún más cuando Adnan dice que alguien tiene que lidiar con las cosas. Le dice a su padre que se pasó con Azadean solo porque era rico y que debería acudir a él y actuar como un padre y un marido y seguir a Azade. Su padre se enoja mucho con esta situación y quiere golpear a Sinen. Sinen, por otro lado, está muy enojado con su padre al tomar la mano de su padre y decir que esto sucederá una vez, no lo permitiré de nuevo. Mientras Aisei y Ferit continúan mirando la belleza alrededor, Aisei dice, vamos a mirar por aquí mientras Azadean está en prisión. Ferit, por su parte, asegura que no tiene nada que ver con esta situación y que ha dirigido a un abogado amigo de su madre. Luego continúan hablando de su futuro juntos nuevamente. Sinen, por otro lado, está tratando de hacer todo lo posible por su madre. Azadean está muy cansada y triste. Sinen le dice que se prepare y que mañana será liberado en el caso. Sin embargo, en ese momento, Sinen y Azade se enojaron mucho cuando el abogado vino y dijo que Azade tenía algo que ver con la muerte de Baja. Sin embargo, Sinen se da cuenta de que hay alguien más involucrado en este negocio. Mientras tanto, Yaman acude al comisionado y le dice que Azade tiene enemistad con Baja. Por eso le dice a Ferit que lo vio decir que lo mataría personalmente por Baja, que había hecho el mal en su tiempo. Ferit y Aisei están cenando en un restaurante. Cuando Ferit le dice a Aisei que tiene una sorpresa para mañana, Aisei quiere saberlo. Sin embargo, Ferit no dice nada. Mientras tanto, llega una noticia sobre el vídeo. Por eso tienen que dejar de comer. Cuando fueron al lugar donde se tomó el vídeo, encontraron a uno de los hombres en el vídeo. Intentan que el hombre hable arrinconándolo. Pero el hombre no quiere hablar. En lugar de hacerme hablar, es mejor apretar mi cabeza. Entonces, Ferit se ve obligado a dejar al hombre. Sin embargo, no descuida poner a un hombre detrás de él. Mientras tanto, Aisei llegó a la comisaría y dijo que no se quejaba de Azade Hanım. Luego va a Azade Hanım y le dice que ha retirado su denuncia solo para Ferit. Azade, por otro lado, lamenta mucho lo que hizo. Aisei expresa que nunca será una madre como tú y deja a Azade. Por la noche, cuando Aisei y Ferit están juntos, Aisei dice que ha retirado su denuncia. En particular, dice que se enteró de que alguien culpaba a Azade Hanım, por lo que retiró su denuncia. Ferit, por su parte, le dice que él sabe y que no piense en ellos. Aisei, por otro lado, me reprocha diciendo por qué me haces hablar cuando ella lo sabe. Ferit finaliza la conversación expresando que está esperando a que él diga y diciendo a dormir. A la mañana siguiente, Ferit lleva a Aisei a la casa en la que quieren vivir para mostrar su sorpresa. A Aisei le gusta mucho la casa y junto con Ferit pintan la casa y arreglan los muebles. Ambos están muy felices y soñando. Mientras tanto, Mirza se cuela en la tienda que Ferit compró para Aisei. Mientras está adentro, llama a Ferit y le pregunta si ha cambiado de opinión para vender la tienda. Ferit, por su parte, expresa que no quiere vender. Aisei, por otro lado, afirma que puede vender la tienda y abrir un bufete de abogados. Sin embargo, Ferit no acepta esto. En la mansión, todos fueron a cenar. Cuando comienza la comida, entra Azade. Aunque no todos estaban muy contentos, Azade vino y tomó a Sadet, que estaba sentada en su lugar, y se sentó en su propio lugar. Después de discutir con la gente de la mansión, se retira a su habitación. Han, por otro lado, no puede atraer la felicidad de Ferit y Aisei y está haciendo planes para asegurarse de que Aisei no pueda dar a luz a su bebé. En la mansión, Azade ya no quiere estar con Adnan. Y echa a Adnan de la habitación. Sinén, por otro lado, estaba realmente molesto. No puede aceptar lo que ha hecho Ferit. Cuanto más piensa en lo que ha hecho por Ferit, más se enfada. Dice que ya no hará nada por Ferit a partir de ahora y que la hermandad se acabó. Al día siguiente, Aisei y Ferit deciden vender la tienda. Y vino con Mirza por la mañana y trajo efectivo para comprar la tienda. Sin embargo, Ferit Mirza no le gustó cuando llegó. Por eso le dice a Aisei que se rinda. Pero Aisei dice que no los volveremos a ver, no es asunto nuestro. Mientras tanto, Azade en la mansión va en contra de Bedia porque sospecha de él. Se enoja mucho con Bedia, acusándola de hacer que Ferit se parezca a él. Aunque Ferit no quiere vender la tienda, Aisei está decidida a venderla. Por eso hacen la venta. Sin embargo, Mirza dice que no quiere administrar la tienda y que está considerando que Ferit y Aisei la fijan. Ferit se enoja con esta situación, pero Aisei permanece indeciso. Mirza, por otro lado, habla con la persona que le dio este trabajo, pensando que Aisei lo aceptará por sus dudas. Mientras tanto, la policía llega a la casa de Husein Bey. Llaman a Husein a la comisaría para testificar sobre la muerte de Baja. Y arrestan a Husein y se van. Handes quien arrestó a Husein. Fue a la policía y dijo que su padre era el único responsable del secuestro y muerte de Baja. Después de que arrestan a Husein, Han llama inmediatamente a Yaman y le pide que vaya con ella. Yaman está con Betul y cuando Han llama, se va inmediatamente y se dirige a Han. Ferit dice que siente que hay algo extraño en lo que hizo Mirza. Sin embargo, Aisei sigue viendo los eventos en el polvo. Mientras tanto, Ferit llama a un hombre llamado Ender. Cuando dicen que hay información sobre el teléfono de Baja, inmediatamente salen con Aisei. Después del arresto de Husein Bey, Han culpa a su madre, Zumrutan, como si alguien más hubiera hecho todo el asunto. Mientras tanto, Yaman llega y Han inmediatamente abraza a Yaman y comienza a llorar en sus brazos. Zumrutan me está muy enojado por esta situación. Aisei llevó a Ferit al hospital y Ferit está muy preocupado por lo que pasó. Sin embargo, Aisei quería mostrarle a Ferit el bebé y escuchar los latidos del corazón del bebé. Mientras tanto, obtuvo los resultados de sangre de Ferit en el hospital de Mirza. Ferit y Aisei escuchan los latidos del corazón del bebé y lloran de felicidad. En la mansión, Azade, Adnan y Badi han cortado todas las relaciones con la familia. En especial, ignora la asociación de Adnan con Sade. Aisei y Ferit escucharon los latidos del corazón del bebé en el hospital. Sin embargo, Mirza los sigue e informa constantemente a alguien. Mientras está en el hospital, ve a Aisei Ferit y vuelve a llamar y dice que el informe no está disponible. Luego agrega que el único problema es que está embarazada. Hemos llegado al final de nuestro vídeo por ahora. También puedes compartir nuestro vídeo con tus amigos para que sigan lo que sucedió en Ergun. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídate. Adiós.